Google Meet consiste en un servicio de videoconferencia que es de la compañía de Google. Es muy útil para que tanto las personas como las empresas se puedan reunir en llamadas de video y audio. Google Meet originalmente solo estaba disponible para clientes empresariales pero hoy en día todos podemos usar de forma gratuita. El Google Meet está disponible en la web, se puede utilizar desde los navegadores de internet y también se puede utilizar en los teléfonos y en las tabletas para sistemas operativos Android y iOS. Google Meet está diseñado principalmente como una forma de organizar reuniones de video. Sin embargo, se puede habilitar la cámara y el micrófono de forma independiente y de esta manera se puede utilizarlo para llamadas de audio si es que uno lo desea así. Se pueden crear llamadas para un determinado fin, invitar a estas llamadas a amigos y familiares, se pueden unir escribiendo un código de la llamada o de la reunión o se puede enviarles un enlace en el que se presione ese enlace y con esto se ingresa a la llamada o reunión. Para la utilización del Google Meet no se necesita tener instalado algún programa en el computador. Lo único que se necesita es que tanto el organizador y los asistentes o invitados del Google Meet simplemente deben estar usando un navegador web moderno. Con esto ya podemos o ya se puede hacer uso del Google Meet. Entre las características que podemos tener del Google Meet podemos citar, bueno, hacemos la diferenciación del Google Meet en dos tipos de cuentas. Las cuentas que son con planes gratuitas y las cuentas de pago. Entre las características de los planes gratuitos tenemos que el Google Meet admite reuniones de hasta una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que toda reunión o llamada no puede exceder de una hora. Otra característica de los planes gratuitos es que se puede crear y unirse a tantas reuniones como se desee. No existe un límite para poder reunirnos a una, a las reuniones. Otra característica es que hasta 100 participantes pueden estar en una misma reunión. Como organizador de una reunión se puede silenciar a otras personas, lo que puede hacer si las reuniones alcanza un número grande de participantes como hasta 100 participantes. También otra característica de los planes gratuitos es que el Google Meet permite filtrar cualquier ruido de fondo que no sea la voz. También tienen la función de subtítulos en vivo que subtitula automáticamente lo que va diciendo la gente y es bastante confiable y excelente para la accesibilidad. Y también otra característica es que se puede compartir la pantalla con todos. Quien está presentando, quien está hablando en el momento puede compartir su pantalla con todos los participantes de la reunión o llamada. Puede ser una ventana específica o el escritorio completo o también puede funcionar en dispositivos móviles la presentación. Para los planes de pago tenemos las características, por ejemplo, solamente existen algunas funciones para los planes de pago, para el tipo de cuenta que es plan de pagos. Por ejemplo, y una que es la principal es que el Google Meet permite hasta 30 horas de duración de una reunión. La llamada puede durar hasta 30 horas sin interrumpirse. También otra característica es que se pueden reunir en una llamada o reunión hasta 250 participantes. Aquí tenemos una gran diferencia con los planes gratuitos, donde los planes gratuitos nos permiten hasta 100 participantes. En cambio, con un plan de pago ya pueden acceder hasta 250 participantes en una reunión. Y también otra característica muy importante de los planes de pago es que las grabaciones de la llamada o reuniones quedan guardadas en el Google Drive. Uno puede acceder al Google Drive y puede luego hacer uso de la grabación generada de una reunión o llamada del Google Meet. Y también una característica de las cuentas de pago es que se tiene soporte en línea de Google Meet 24 horas durante 7 días de la semana. Es un soporte que da la compañía Google. Y bueno, para acceder al plan de pago, generalmente se realiza por medio de una suscripción paga de NOM que se llama G Suite. En promedio, el pago es de 10 dólares por mes. Para la utilización del Google Meet tenemos que tener en cuenta que dentro del Google Meet tenemos dos tipos de participantes. Los organizadores, que son los que crean o generan la charla o reunión o la llamada del Google Meet. Y los asistentes invitados, que son quienes reciben las invitaciones generadas por los organizadores y acceden a través de estas invitaciones. Los organizadores son quienes crean la llamada o reunión y los invitados reciben la invitación y acceden a la llamada o reunión. Como organizadores, para generar una llamada o reunión tenemos dos opciones. Una es, bueno, para hacer uso del Google Meet es necesario que tengamos abierta una cuenta de correo electrónico, que es Gmail. A partir de esa cuenta abierta podemos generar la llamada o reunión o podemos acceder a una llamada o reunión. ¿Cómo generamos una llamada o reunión como organizadores? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es accediendo a través del navegador, escribiendo la siguiente dirección. Meet.google.com Escribimos esto en el navegador y se despliega una pantalla, una pantalla inicial, dándonos unas informaciones. Y a partir de esta pantalla es que podemos generar una reunión para el Google Meet. Aquí vamos a tener un botón que es nueva reunión. A partir de este botón, al presionar tenemos tres opciones para generar una llamada o reunión. Como organizadores, para generar como organizadores. La primera es crear una nueva reunión más tarde para. Esto es para programar una reunión que no se realizará en este mismo momento. Al presionar aparece una pequeña ventana con información de la reunión, como por ejemplo el enlace de la reunión. Presionamos y ¿qué es lo que vemos? Vemos una pequeña ventana donde nos da una información de la reunión. Y lo más importante es aquí este enlace que nos aparece aquí. Este es el enlace que se va a generar, el enlace de la reunión, donde este es el enlace que los invitados van a presionar para acceder a la reunión posteriormente. Generalmente lo que se hace es, a partir de esta pequeña ventana, se presiona este ícono que es para copiar la información. Uno presiona. Fíjense que dice enlace de reunión copiada. Entonces, ese enlace se puede proporcionar a los invitados. Puede ser por correo electrónico, puede ser a través del chat, por ejemplo, de WhatsApp. Se les puede enviar la invitación. Se les puede colocar el enlace y luego eso los invitados presionan para acceder a la reunión. Otra manera de crear como organizadores a partir de este botón, la segunda opción. Iniciar una reunión al instante. Se presiona. Esto hace que inmediatamente se abra la interfaz o la pantalla inicial del Google Meet de esta manera. Donde a la vez tenemos esta opción que es esta pequeña ventana donde nos brinda información del Google que estamos generando, de la charla. Se tiene el enlace y se tiene un botón aquí para añadir, botón añadir a alguien para empezar a enviar la invitación a nuestros invitados o participantes. Como hacemos eso, presionamos el botón y con eso nos habilita una pequeña ventana donde, aquí donde dice introduce un nombre o correo electrónico, lo que hacemos es ir introduciendo los correos electrónicos de nuestros distintos usuarios. A quienes queremos hacer la invitados a quienes queremos hacer la invitación de nuestra charla. Por ejemplo, introducir uno. Presionamos añadir y con esto ya se carga. Queremos generar otro, vamos cargando, vamos colocando la dirección de correo electrónico. Una vez que colocamos toda la dirección de correo, tenemos esta opción que es enviar correo. Voy a colocar un correo real. Voy a colocar un correo real. Presionamos este botón que es enviar correo. Con esto le llega la invitación al participante, al invitado, le llega el correo electrónico. De esta manera llega la invitación, Miguel Ángel Fernández. En este momento se acaba de invitar a una videollamada. El invitado va a presionar dentro de su correo, va a presionar el mensaje y le va a aparecer esta pantalla. O sea, el mensaje se va a abrir de esta manera. ¿Dónde? ¿Qué tenemos en este mensaje? ¿Qué va a tener el invitado? ¿El participante? ¿Qué va a tener? Dos opciones. Una que es el enlace de la llamada, que puede presionar ahora o puede presionar en el momento en que arranque la reunión. Presiona de esta manera y le da a abrir. Entonces con eso empieza a abrir. En este caso abre la reunión, pero aquí va a ser necesario que el organizador, al presionar unirme ahora, va a ser necesario que el organizador presione, o sea, le habilite al participante para que pueda acceder a la charla. En cambio, si es que el participante llega a presionar este botón, unirme a la reunión, cuando intente acceder al enlace, ya no le va a pedir que el organizador le habilite, sino que va a ingresar directamente a la reunión. Va a ingresar a la charla a través de la reunión, va a abrir. Y aquí va a presionar unirme. Unirme ahora y con esto ya va a ingresar directamente. Esto si es que llegó a presionar unirme a la reunión. Voy a salir de esto. La tercera opción que tenemos como organizadores para crear una reunión es a partir de programar en Google Calendar. Esto es útil para planear o programar una reunión en la aplicación Google Calendar, calendario de Google. Lo que hace es, presionamos, podemos programar una reunión en cuanto, podemos generar un nombre para la reunión, se puede programar la fecha y hora de la reunión, podemos añadir invitados, entre otras opciones. Por ejemplo, podemos programar una reunión para el día de mañana. Reunión. Colocamos un nombre. Reunión inicial de la asignatura. Esto sería el nombre. Presionamos el botón unirme con Google Meet. Al presionar. De hecho, no es necesario ya presionar porque está seleccionado aquí. Aquí no aparece la dirección que va a tener la llamada, el enlace de la llamada. En este caso no es necesario. Entonces, continuamos. Aquí es donde vamos a fijar el horario de nuestra reunión. Entonces, sería el día de mañana, presionamos, sería 3 de junio, desde las, por decir, desde las 17 horas, 5 pm, hasta las 19 horas, 7 pm. Luego, continuamos. Y aquí tenemos esta opción que dice añadir invitados. Entonces, vamos colocando los distintos correos electrónicos aquí de nuestros invitados, de nuestros participantes. Una vez que vamos colocando todo, bueno, primero presionamos Enter. Con esto va quedando debajo la invitación. ¿A quién va a llegar la invitación? Vamos agregando uno por uno. Podemos también agregar una descripción de qué va a tratar la reunión. Podemos colocar, por ejemplo, reunión inicial de la asignatura. Entonces, reunión inicial de la asignatura es nuestro nombre. Entonces, como descripción podemos colocar, trataremos los siguientes temas. De manera que los participantes ya sepan de qué se va a tratar la reunión del día de mañana. Todo esto vamos a presionar guardar y ¿qué se va a generar? Se va a generar un correo donde les va a llegar al participante, le va a llegar información del nombre, de cuándo va a ser la reunión, le va a llegar también la descripción, también se puede adjuntar archivos a esta descripción. A todos los participantes que agregamos aquí, le va a llegar esta invitación. Entonces, una vez que tenemos todo listo, presionamos guardar. Con esto se generó el evento, queda en mi calendario. Fíjense, aparece aquí que el día jueves, mañana de 5 a 7, tendremos la reunión fijada. Voy a intentar añadir. Voy a intentar añadir. Guardar. Entonces, ¿qué sucede? Los participantes van a abrir el correo y de igual manera les va a aparecer una información como esta, donde van a tener nuevamente un botón donde pueden presionar unirme a la reunión y van a tener el enlace para poder presionar, llegado el momento de la reunión, que sería el día de mañana a partir de las 17 horas. Estas son las tres maneras que tenemos para poder generar reuniones como organizadores. Ahora, ¿cómo participamos de una reunión o llamada como invitados? Tenemos dos opciones. Una es que en el navegador coloquemos la dirección meet.google.com. Observamos la pantalla inicial y vemos un espacio donde podemos introducir un código, que es aquí. Entonces, toda reunión puede generar también un código. Entonces, una vez que nos facilitan la reunión, el código de la reunión, introducimos aquí y presionamos unirme. Con esto nos estamos reuniendo, o nos estamos uniendo a esa reunión generada por un organizador. Y nosotros vamos a quedar como invitados o participantes de esa reunión. Otra manera y la manera más habitual es recibiendo el correo electrónico. A partir del correo electrónico, abrimos y vemos el mensaje. Observamos un mensaje de invitación del organizador de la reunión. Abrimos el mensaje y dentro observamos el enlace de la reunión. Podemos presionar y con eso accedemos a la reunión. Tenemos el botón de unirme a la reunión. Entonces, al presionar, recuerden, al presionar este botón, ya no es necesario que el organizador no habilite el acceso a la reunión, sino que directamente ya podemos acceder a la reunión. Y cómo utilizamos ya el Google Meet, la aplicación Google Meet. Al ingresar, ya sea como organizador o como invitado, tenemos ciertas características o ciertos botones en común que podemos utilizar. ¿Y cuáles son estos? Bueno, como organizadores tenemos, por ejemplo, el botón detalles de la reunión, que es aquí. Se presiona y esto nos da información nada más de la reunión. Si es que se llegó a juntar archivos en la invitación, entonces esto va a aparecer aquí en la pestaña. Y la pestaña de detalles que nos brinda información generalmente de la dirección de la reunión. Esto, por ejemplo, podemos copiar la información y el enlace poder proveerle a otros invitados que no hayamos agregado a la invitación general. Tenemos también, tanto organizadores como invitados, estos tres botones. ¿Para qué se utilizan? Este primer botón de la izquierda es el micrófono. Lo que hace es habilitar y deshabilitar el micrófono del computador o de la notebook o de la tablet. Entonces, en este mismo momento está activado. ¿Cuándo me indica que está desactivado? Yo al presionar y esto va a quedar en rojo con un... Va a quedar en rojo con un tachado. Por ejemplo, aquí tenemos el botón de la derecha, que es el botón de la cámara. Ahora mismo me indica que está desactivado. Está en rojo y está tachado el icono de la cámara. Como activo, nada más hago un clic y con esto ya se cambia el icono y se puede observar la cámara. En este caso es para activar la cámara del computador o ya sea también de la notebook o de la tablet o del celular del participante. Y tenemos este botón del medio que es para salir de la llamada. Esto se presiona y con esto se sale de la reunión o llamada. Estos tres botones tienen tanto los organizadores como los invitados. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción... Levantar la mano. ¿Qué es lo que hace esto? Se utiliza para, al presionar, con esto se está indicando que uno quiere participar de la reunión. Imaginemos que se está realizando ahora mismo la reunión, va transcurriendo la reunión, está hablando un determinado participante y otro participante quiere hablar en ese mismo momento. Entonces, ¿qué hace? Presiona para levantar la mano. Con esto está indicando de que quiere hablar. Entonces, ¿para qué esto? Para no activar el micrófono y hablar sobre quién esté hablando ahora mismo. Entonces, con esto el organizador puede darse cuenta de que alguien levanta la mano, entonces le cede la palabra a ese participante. Tenemos el botón activar sus títulos. ¿En qué consiste este botón? Para activar los títulos en un determinado idioma. Presionamos. Al presionar, fíjense que va apareciendo, o sea, se va escribiendo todo lo que uno va diciendo por el micrófono. Al presionar, tenemos las opciones. Aquí podemos cambiar el idioma. Se puede elegir. Inicialmente tenemos el inglés, fíjense. Pero esto se puede cambiar en otros idiomas desde esta configuración de más opciones. También lo podemos cambiar al activarlo inicialmente. Presionamos sobre el idioma inicial y con esto nos aparece una ventana donde podemos elegir otros idiomas. En español, alemán, portugués, seleccionamos español y le damos a aplicar. Entonces, todo lo que vaya diciendo tiene que estar apareciendo aquí en subtítulos. ¿Qué más tenemos? Voy a desactivar el subtítulo. Desactivamos, presionamos desactivar subtítulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí arriba este ícono de mostrar a todos. ¿En qué consiste este ícono? Lo que hace es poder visualizar todos. Al presionar, podemos visualizar todos quienes están conectados ahora mismo dentro de nuestra llamada. Entonces, de esta manera podemos ver todos los participantes de la llamada en la que estamos. Tenemos la opción aquí para cerrar. Luego, la segunda opción, chatear con todos. Presionamos. ¿Qué nos permite? Nos muestra una pantalla de chat propia del Google Meet. Es una aplicación dentro de la aplicación del Google Meet, donde podemos introducir texto y vemos el espacio donde van apareciendo los textos que se pueden ir escribiendo. Es un chat que se puede utilizar entre todos los participantes de la llamada en el momento. Entonces, aquí tenemos el espacio. Envía un mensaje a todos. Escribimos un mensaje. Y presionamos Enter. Entonces, nos indica quién escribe ese mensaje. Si Juan Pérez escribe el mensaje. Entonces, va a aparecer su nombre. Y va a aparecer su mensaje. También aparece la hora en que se va escribiendo el mensaje. Cerramos. Tenemos este botón que es actividades. Lo que nos permite es abrir una ventana donde podemos agregar actividades, dos tipos de actividades. Por ejemplo, una de ellas es utilizar la pizarra en línea. Presionamos y nos indica para utilizar la pizarra, ya sea, por ejemplo, para realizar alguna actividad en línea entre todos los participantes de la charla. Se genera una nueva ventana. En este caso, esto es una pizarra virtual en donde todos se pueden comunicar, donde todos pueden acceder y pueden realizar actividades sobre una misma pizarra. Tenemos la hora que se va observando. En este caso, al presionar mostrar a todos, podemos ver que inicialmente están todos silenciados. Y somos nosotros los organizadores que estamos habilitados. En el caso de que resulte que como organizadores estamos hablando y resulta que hay participantes que tienen activados sus micrófonos, presionando directamente este botón, todos silenciados. Con esto le estamos deshabilitando el micrófono a todas aquellas personas que tengan activado el micrófono. Añadir personas, si es que queremos añadir a otros participantes que no hayamos añadido, entonces nos habilitan nuevamente la ventana y vamos introduciendo el correo electrónico. Aquí introduce un nombre o un correo electrónico y luego le damos invitar. Le damos enviar el correo. Entonces, a partir de ahí, les llega el correo y pueden acceder a la charla que estamos realizando en este momento. Tenemos el botón, en este momento tenemos activado el botón, estás presentando ahora. Este botón, el botón presentar ahora, presionamos y nos aparecen tres opciones. ¿Para qué? Nosotros podemos presentar nuestra pantalla a todos los participantes de nuestra charla. Y para presentar nuestra pantalla tenemos tres opciones. La primera, toda tu pantalla. ¿Qué hacemos con esto? Al presionar, no aparece una ventana, dentro de esta ventana presionamos la imagen central y presionamos el botón compartir. Entonces, a partir de ese momento, se puede observar todos los participantes, van a poder observar todo lo que vayamos realizando dentro de nuestro computador, dentro de nuestra notebook, o de nuestra tablet, o de nuestro celular. Todo lo que se vaya realizando. La otra opción es una ventana. ¿En qué consiste esto? Al presionar, podemos seleccionar qué pueden estar viendo, qué programas ejecutados en nuestra computadora pueden estar viendo nuestros participantes. O pueden estar viendo nuestro navegador, o si tenemos abierto, por ejemplo, nuestro Word o nuestro PowerPoint. Entonces, podemos indicar que solamente se vea el programa PowerPoint que estoy fijando en mi computadora. Y que no vean mi navegador. Entonces, a partir de esta opción, podemos realizar esto. Y la tercera opción es una pestaña. ¿Qué quiere decir esto? De todas las pestañas que estén en mi navegador, yo solamente puedo hacer visible una determinada pestaña. Generalmente, la que se utiliza es toda la pantalla. Entonces, se visualiza todo lo que se vaya realizando en la pantalla. Y por último, tenemos estos tres puntitos que significan más opciones. Presionamos y nos aparecen unas opciones que podemos ir visualizando. Por ejemplo, pizarra, que es lo mismo que es para activar la pizarra virtual del Google. Tenemos también detener grabación. En este caso, se está grabando. Entonces, por eso me aparece la opción detener grabación. En el caso de que no aparecía detener grabación, tenía que indicar aquí iniciar grabación. Luego tenemos cambiar diseño. Esto nada más es presionamos. Es cómo visualizar el diseño. ¿Cómo ver a nuestros participantes dentro de nuestro Google Meet? Podemos verlo mosaico enfocado a través de una barra lateral. Uno puede terminar aquí. Por ejemplo, podemos tener mosaico y aquí nos habilita número máximo de recuadros que se mostrarán. Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos 16. Al seleccionar mosaico, 16. Seleccionamos barra lateral. En este caso no aparece. No podemos mover esta opción. Enfocos tampoco. Automático. Automático viene a ser mosaico. Seleccionamos mosaico. Tenemos 16. En el caso de que resulte que dentro de la reunión tenemos más de 16 participantes, entonces podemos aumentar nuestra vista. Si tenemos aquí solamente 16 participantes vamos a poder ver en nuestro diseño. Al aumentar, podemos llevar esto más aquí. Fíjense, tenemos 30. Podemos aumentar hasta 42. Podemos aumentar hasta 49. Otra opción que tenemos es pantalla completa. Esto nada más lo que hace es que se visualice completamente la charla, que no se visualice nada del navegador, que no se visualice en pestañas. Para salir de esta opción, al activarla presionamos el botón de escape. Otra opción que tenemos es la opción de cambiar fondo. Podemos agregar un determinado fondo a la hora de que nos estén visualizando y dando nuestra presentación. Tenemos unos fondos definidos por el Google Meet. Nada más es seleccionar uno de ellos. Hacemos clic. Y le damos. En este caso me indica que la cámara está apagada, entonces es necesario que active mi cámara. Está activada, entonces allí se puede visualizar. Una vez que activamos, podemos ir seleccionando cualquiera de ellos para que veamos cómo va quedando nuestro fondo. Una vez que estamos de acuerdo con nuestro fondo, lo que hacemos es cerrar aquí en la X y nuestro fondo, o sea, nuestra imagen ya queda con el fondo que seleccionamos. Otra opción que tenemos es subtítulo. Es para habilitar los subtítulos, nos aparece la ventana y seleccionamos el idioma del subtítulo que queremos. Y presionamos aplicar. Otra opción que tenemos es notificar problemas que consiste en para notificar o avisar de algún problema al soporte de Google. Nada más presionamos. Entonces, algún inconveniente que podemos ver con nuestro Google Meet, algún inconveniente que suceda. Entonces, si queremos informar esto, aquí donde dice escribir comentario, directamente escribimos el problema y presionamos enviar. Y tenemos otro botón que es el de configuración, donde podemos configurar ciertas características, por ejemplo, en cuanto al audio y al video. En el caso de que tengamos más de un tipo de software de audio, entonces podemos seleccionar uno de ellos. Entonces, lo mismo para el video, también podemos seleccionar en el caso de que tengamos varios drivers de video, ya sea en el computador o en la notebook. Entonces, podemos seleccionar uno de ellos. Presionamos la X para cerrar. Entonces, estos son los botones principales que uno puede visualizar, ya sea como organizador y como invitado. Como organizador e invitado, observamos estos botones, los tres botones del micrófono, de salir de la llamada, de activar la cámara y también visualizamos este botón o enlace de detalles de la reunión. Podemos activar, levantar la mano, tenemos para activar sus títulos y tenemos algunas opciones como presentar. Tenemos la opción para presentar nuestra pantalla. Por ejemplo, en una cuenta, si somos ya sea organizadores e invitados, al presionar estos tres círculos no nos va a permitir la opción de grabar. Para grabar, es necesario que tengamos una cuenta de pago. Esa es una de las características y durante el grabado, es durante la realización de la reunión para cuentas gratuitas, la duración es de solamente una hora. Y hasta 100 participantes, si nosotros como organizadores lo hacemos con una cuenta gratuita. Si lo hacemos, si nosotros organizadores lo hacemos con una cuenta de pago, entonces tenemos hasta 300 horas para poder realizar. 300 horas continuas de una charla para poder realizar. Y tenemos también la opción de hasta 200 participantes, 250 participantes que puedan participar en la reunión. Una vez que se cumple la reunión, que finalizamos, lo que se hace es salir de la reunión. Se presiona más opciones y se presiona detener grabación. Entonces, luego ya se presiona el botón de salir de la llamada. No. 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 Gracias.